Venimos desde hace mucho tiempo hablando de que cae la bolsa, caen los bonos, que las empresas pierden 80% de su valor, venimos hablando de que el riesgo de países está altísimo. ¿Qué significa todo esto? Falta de confianza. También lo dijimos, esto no es nuevo, el gobierno en el exterior no le creen al gobierno, no le creen, no le creen los planes, los acuerdos, las medidas, las promesas. Y el gobierno no trabaja sobre la credibilidad. Si vos sabés que es tu peor problema, la credibilidad, tenés que generar credibilidad, tenés que buscarla. Pero el gobierno no, sigue con discursos vacíos, con palabras de coaching, con frases hechas, cuando se necesita otra cosa. Hay gente que no entendió que la nueva política, como ellos lo llaman, no es ignorar los problemas, no enfrentarlos. Quizás se puede enfrentar con una forma distinta. Como lo estar enfrentando hasta ahora no sirve. De eso queda claro. Pero tampoco se les cae una sola idea de cómo cambiar esa perspectiva. No hay confianza. Y la verdad es cierto. No se puede confiar en gente que no sabe comunicar. Si alguien no sabe decir soy bueno, soy malo, no confíes en esa persona. Porque el que no comunica bien, en el fondo, te está mintiendo.